Hace frío aquí en el paraíso, esta vez ha morido Estoy buscando y lo escribo ya, ahora está bien, luego vienes tú y lloro Liberada, lo veo claro ya, ya no hay vuelta atrás, estoy conmovida Quieres que la noche sea noche de fuego, tú eres mi escapada Quieres la verdad que tu vida dé vuelta, eres mi esperanza Lo puedes sentir, lo puedes sentir, son mis lágrimas, no se acercan Lo puedes sentir, tú sientes mis lágrimas, oh the lonely is good The lonely is good La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Lo puedes sentir, lo puedes sentir, son mis lágrimas, no se sacan Lo puedes sentir, tú sientes mis lágrimas, no te lo riesgan Lo puedes sentir, lo puedes sentir, son mis lágrimas, no se sacan Lo puedes sentir, tú sientes mis lágrimas, no te lo riesgan De la humildad ¡Soy bajita! Es que están poniéndose Ya Sip, tú sientes mis lágrimas, no te lo riesgan ¡Belonías!